¿Con qué estás jugando, reina? Valesca, ¿con qué estás jugando, hija? ¿Con qué? ¿Con tu hermano? ¿Con el juguete de tu hermano, su robot? ¡Ay, tienes sueño! Toma, toma, Valesca, mira. Toma, toma, toma. Ven, toma, párate, párate. Mírame, 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 mírame. ¡Tica, tica, tica! ¡Uh! Tica, 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 tica. ¡Tica, tica, tica! Gracias.